Esta es una producción de Grupo Fórmula. Tengo ya a Gustavo de Hoyos en la línea y le agradezco mucho al presidente de Alternativas por México que converse con nosotros. Gustavo, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal, Leonardo? Qué gusto saludarte a ti, a todo el equipo y a toda la audiencia. Oye, Gustavo, te pregunto directamente, el presidente hoy volvió a decir que tú le fuiste a decir al rey de España que lo regañara. ¿En qué momento ocurrió eso, Gustavo? No, es una falsedad como las que dice todos los días de manera deliberada y temeraria el presidente. Yo participé en 2019 en representación del empresario mexicano en una reunión de la Organización Internacional de Empleadores que en esa ocasión se celebraba en España. Esa es la razón por la cual el rey estaba simplemente presente. Yo hice una enunciación de mal manejo de la economía por parte del gobierno mexicano, pero en ningún momento ni fue una queja con el rey, ni mucho menos se le pidió ningún tipo de intervención. Simplemente el rey era el anfitrión, el jefe del Estado español en donde se llevaba a cabo el evento. Oye, mal manejo de la economía desde el 19-20 y ahora nos dice el presidente después de dos muy malos meses, enero y febrero, que a lo mejor viene una crisis económica y que vendría de fuera. Uno se pregunta, pues a lo mejor viene la crisis económica, ya llevamos dos años con ella, Gustavo. Leonardo, sin quitarle la gravedad al contexto económico derivado del COVID, es un hecho notorio, inequívoco, que la serie de malas decisiones que ha tomado el gobierno federal son hoy el principal causante de que el país no pueda tomar la ruta de la recuperación. Son muchas las malas decisiones, pero si hubiera que señalar una con mucho, sin duda es la falta de certidumbre jurídica que se ha venido gestando y agravando y que, pues tú lo sabes muy bien y lo conoce la audiencia, en los últimos meses se ha manifestado a través de la contrarreforma en materia eléctrica. Es una reforma que ha dañado la reputación del país, que ha puesto el freno a muchos proyectos de inversión que están en proceso y que además, por la virulencia verbal, cotidiana, del presidente, que un día ataca a los abogados, otro día a los jueces, y el tercer día a las empresas que están involucradas en el sector... A Walmart, a Bimbo, a Oxxo. Así es, un día, como te decía, a los abogados que representan a las empresas, otro día a los jueces, que como es su responsabilidad, procesan los juicios de amparo, y cualquier otro día a las empresas, como las que mencionan, o a cualquier otra, de cualquier giro, por el hecho de estar promoviendo el uso de energías limpias. A mí me parece que, más allá, digamos, de los infortunados de esos señalamientos, uno tras otro, día con día, Leonardo, sí van gestando, digamos, un clima que es inhibidor de la inversión. Oye, y 30 segundos, te robo más, Gustavo, esta idea de no se vayan a tribunales, mejor vengan y negocian, ¿es el camino de una economía moderna, ese? No, es un signo del autoritarismo rampante, que hoy por hoy está permeando cada vez de manera más clara en el gobierno federal. En un régimen democrático de derecho, recurre a los tribunales que cualquier persona o empresa puede defender, es lo natural, es lo propio, es un sistema democrático, por eso me parece absolutamente infortunado. Gustavo, te agradezco mucho el enlace y la entrevista. Gracias, Leonardo, saludos a la audiencia. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.